Por fin, por fin, por fin, por fin, se dio cuenta el presidente Luis Abinader que ya estaba pasado y que había que cambiar el director de la Policía Nacional. Precisamente, anoche, el presidente Luis Abinader se la envió, destituyó al director de la Policía Nacional. Se lo la envió, así diría un amigo mío, se lo la envió ya hacía meses que había, que había que cambiar al director de la Policía Nacional, pero no, no se había hecho. Y el presidente Abinader decidió cambiar al director de la Policía y en su lugar nombrar al que estaba como director de la DGC antigua AME. Y así mismo, como usted lo oye, el país ha amanecido hoy con un nuevo director de la Policía Nacional. Y yo creo que sí, que este cambio es favorable, porque el país está bajado ya. El país está bajado de el director de la Policía, había que cambiarlo. Y qué bueno, qué bueno que Abinader se acordó, que Abinader se acordó de que había que cambiarlo. Y ahí está, un nuevo director de la Policía que asume el cargo el próximo martes. El martes asumirá Antonio Guzmán Peralta. Este hombre, Antonio Guzmán Peralta, fue involucrado hasta en un supuesto fraude electoral a favor del PRM en el año 2020. Tres años después de ser señalado como responsable de un fraude electoral tras la suspensión de las elecciones municipales del 2020, el presidente Luis Abinader designó a Ramón Antonio Guzmán Peralta como el nuevo director de la Policía Nacional en sustitución de Eduardo Alberto Ten, quien ocupa el cargo desde el 17 de octubre del 2021. Hasta su designación como director de la Policía Nacional, Guzmán Peralta se desempeñaba como director general de Seguridad de Seguridad de Tránsito y Transporte Territory, DGC. El general Francisco Osoria de la Cruz, de igual forma, fue designado como director de la DGC. La decisión está contenida en el decreto 557-23 y establece que la disposición entrará en vigencia el martes 14 de noviembre. Guzmán Peralta, entonces, en ese tiempo, era coronel de la policía en el 2020, cuando fue acusado junto a Manuel Antonio Regalado, entonces técnico de la empresa de telecomunicaciones CLAR de orquestar el fraude electrónico que dio al traste con los fallos presentados por los equipos del voto automatizado de febrero del año 2020. En este momento, en ese momento, en el 2020, la investigación guiada por el Ministerio Público y su procurador, Jean Alain, señalaba que ambos implicados tuvieron contacto la noche antes de ese torneo electoral. Las autoridades indicaban que el oficial habría recibido información de parte del técnico de la compañía telefónica CLAR que se estaría gestando, porque se estaría gestando un plan para hacer fracasar las elecciones municipales de ese entonces. Guzmán Peralta, entonces, encargado de la dotación policial de Juan Dolio y coronel asignado a la escorta del candidato presidencial Luis Abinader, se presentó en el Palacio de la Policía Nacional junto con el abogado Antoliano Peralta, hoy consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y durante los interrogatorios confirmó haber tenido contacto con Regalado, pero no sobre ese tema. Tras varios días privados de libertad, el presidente de turno, Danilo Medina, realizó un pedimento al Ministerio Público de suspender sus investigaciones para darle paso a la auditoría que iba a realizar la Organización de Estados Americanos. En el informe de 45 páginas dado a conocer por la OEA en la noche del 14 de abril de ese año, la entidad determinó que las fallas en el sistema se produjeron por errores cometidos por los técnicos de la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral y no por ningún ataque externo al software, lo que resultó con la cancelación del entonces Director de Informática de la entidad, Miguel Ángel García, quien estaba suspendido desde el 19 de febrero anterior y sustituido por Johnny Rivera antes de las elecciones presidenciales del 5 de julio. En defecto, no se detectó durante la base de prueba ningún ataque. Eso dijo el informe de la OEA. Pero, Guzmán Peralta superó todo esto y hoy Guzmán Peralta es el director de la policía. Guzmán Peralta nació el 15 de agosto de 1962 en la provincia de El Seibo. Se inició en su carrera policial como conscrito el 20 de enero de 1986. Se graduó de licenciado en contabilidad en el año 1992. En la Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa, en la actualidad, ya ostenta el rango de general de la Policía Nacional y ahora va a ser el director. Además, el director de la DGC fue ascendido mayor general y se ha desempeñado como director adjunto de investigaciones criminales, con asiento en Higüey, comandante del departamento de investigaciones de falsificaciones, comandante del departamento de investigaciones de hurto al patrimonio público, comandante del departamento de búsqueda y captura de prófugos, comandante de puertos y aeropuertos del país por la Interpol, jefe de investigaciones de delitos monetarios, jefe de investigaciones de pasaportes, entre otros. Con su sustitución, Eduardo Alberto Ten, queda colocado en honrosa situación de retiro y designado como asesor del presidente Luis Abinader. Ahí está, un nuevo director de la Policía Nacional que asume el martes. Un hombre de absoluta confianza del presidente de la República, seleccionado en un momento de campaña, ha hecho Luis Abinader una selección de uno de los suyos, de uno que está ligado a él, uno que es su confianza, que ha estado siempre cerca de él y de su familia. Esperemos a ver cómo le va a este nuevo director de la Policía Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!